...a vuestra pintura la maravillosa de la discapara, quiero indicarse a Cristina y a Valentina, a todos los que han hecho posible. Muchas gracias. ¡Y para ti, guapa! ¡Gracias! 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 ¡Ay, bendita, nos quedó abajo! ¡No te marchas para que venga! ¡Ay, bendita, nos quedan! ¡He buscado el distrito, hermano! ¡Esperante, no será tu vida! ¡Esperante, no será tu vida! ¡Ay, bendita, nos quedan! ¡Ay, bendita, nos quedan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!